Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la cocina de mamá, nena, a la cocina de ustedes. Siempre con mucho gusto, mucho cariño y agradecimiento por todo su apoyo, por el favor que me hacen de estar aquí y de ver mis videos. Muchas gracias, les mando un abrazo, bendiciones, un beso muy grande para ustedes. Deseando que siempre la bendición de Dios esté en su casa, todos los seres queridos de ustedes. Muchas gracias. Miren, hoy los voy a invitar a preparar un empapelado de pescado, unos filetes, aquí tengo dos filetes, previamente ya, ahí donde lo compramos, le ponen este, si nosotros queremos a nuestro gusto, pimienta y sal, ya tienen pimienta y sal. Entonces aquí les muestro la pimienta y la sal. Y ya están con esto, y voy a necesitar esos pimientos, voy a necesitar dos hojitas de laurel, que aunque mis pimientos que están acá, este, voy a necesitar mis dos filetes, perdón, creo que dije mal, dos filetes y mis pimientos, este, que ya tengo aquí preparados, muy fáciles, en el canal tengo la receta, es muy sencillo, con aceite de oliva y es facilísimo, como ustedes quieran, y si los quieren poner en crudo, también está bien, nada más les van a quedar un poco más rugientes, porque el pescado es muy suave. Pero si ustedes quieren así, está bien, yo ahorita los preparé, este, con aceite de oliva. Ya los tengo ahí, tengo unos poquitos de pimientos ya preparados, nopales previamente cocidos con, con un poquito de sal y cáscaras de plumate, para quitarle lo baboso, una calabacita rallada, con el fin de que se cosa bien, rápido, ¿verdad? El pimienta y sal, como les dije, un poquito de, este, salsa inglesa, ajo en polvo, si no tienen ajo en polvo pueden picar un poquito, y sazonador, aceite de oliva, y unos pedacitos de papel aluminio. Yo aquí ya, lo que les mostré, tengo mi sartén en la lumbre, previamente, este, lo tengo, fuego normal, ya le bajé, ahí vamos a poner nuestros filetes, vamos a empezar a envolverlos, que es una cosa muy fácil, que ya ven que, pues, ahora sí que los empapelados lo hacemos con lo que Dios nos ocurre, lo que tenemos a mano, lo que nos gusta, y, pues, a ver, con lo que hay, con eso nos adaptamos, ¿verdad? Pues no hay más. Voy a, poner el primero, aquí le espacé el chiquito, pero ahí nos vamos adaptando, voy a poner un poco de aceite de oliva, con una brochita, o con la mano, con lo que tengan, punten su, su papel, con la mano, con una brochita, con la mano bien limpia, con, todos los amas de casa, todo el día tenemos nuestras manos limpias, porque estamos lavando trastes, lavando la verdura, haciendo la comida, y todo el día estamos con las manos limpias, entonces, este, yo le voy a poner otro poquito, porque no quiero que se me pegue, este es con el fin, si ustedes quieren y pueden, es de su gusto, pueden ponerle mantequilla, yo le pongo el aceite de oliva, voy a poner abajo, un poquito de las verduras, que ya les dije, para que quede más bien, con mucha verdurita, yo quiero, este, algo de nopalitos, y de lo que tenemos aquí, que es este, el sazonador, la salsa de soya, un poquito de, ajo en bol, ese es con el fin de que, todo tenga, todo el pescado, luego aquí encima, le vamos a volver a poner, yo digo, pues yo siempre lo hago, con lo que tengo, lo que Dios me socorre, si tengo poblano, celote, lo que tenga, así le vuelvo a poner, todas las verduras que teníamos, lo volvemos a poner, miren que rico, bueno, también me gusta, verdad, espero que ustedes también, ya el pescado, ya el pescado, tiene pimienta y sal, yo ya nada más, le voy a poner, la salsa de soya, y el, digo, la salsa inglesa, y el jugo, también tienen sal, entonces nada más, le puse muy poquita, ya lo envuelvo, y ya este, le ponemos a, un poco más, ahorita para rápido, voy a hacer dos, y ya pues, para la familia, voy a hacer más, ya, tengo más aparte, pero ahorita para rápido, voy a hacerlos, voy a poner este, y ahorita hago el otro, y los voy a poner, el sartén que previamente, tengo en la luna, ahorita hago el otro, miren, ya estamos envolviendo el otro, en el otro, se me olvidó poner, la hojita de, la hojita de este, laurel, pero pongan, la hojita de laurel, si no es de su gusto, pongan una hojita de pasote, de la hierba, que ustedes quieren, y ahorita le puse el laurel, y ya lo empezamos a envolver, otra vez como el otro, y lo llevamos a, al comar, o al sartén, como en este caso, es mi sartén, que sea bastante grande el papel, para que, tenga espacio para, en lo que, después se hace chiquito, pero mientras, hay que hacerlo así, como sobrecito, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, con el otro, por un ladito, vamos a dejarlos, aproximadamente, como unos, 8 minutos por lado, según el grosor, de su pescado, yo se lo veo delgado, yo creo que 5 y 8 minutos, pero ahí lo voy a checar, y les digo, gracias, pues ya están nuestros pescaditos, este, los dejé, 8 minutos por lado, vamos a ver, como quedaron, yo digo, que bien, está súper caliente, pues sí, verdad, están al hombre, espero que lo preparen, con el filete, que ustedes tengan, el que consigan, el que yo les socorra, les va a quedar rico, este escasón, puede ser de sierra, puede ser de, de mojarla, del que ustedes consigan, del que tengan, que Dios les socorra, miren, que rico, miren, que rico quedó, aquí le puse, un poquito de arroz blanco, lechuguita, limón, nada más sería, este, si ustedes, su gusto, la salsa valentina, alguna salsa, que a ustedes les guste, yo tengo, también, este, esta, que sabanera, se llama, o no, como, botanera, oigan nomás, no oigo, pero le acomodo, dicen, este, y, pues esa puede ser, para acompañar, la que ustedes gusten, una salsita, que ustedes improvisen, no sé, lo que ustedes quieran, pero esto, les va a quedar rico, miren, con arrocito, lechuguita, limoncito, salsita, que más, podemos pedir, hasta, nos haciendo, mi arrocito, con trabajo enorme, y ya el otro tirado, miren, que delicia, ojalá, lo preparen, les guste, los invito, como siempre, a suscribirse, a mi canal, canal de cocina, de mamá nena, donde encontrarán, recetas sencillas, pero muy sabrosas, mi cocina, es muy sencilla, pero con gusto, se la comparto, lo que yo, lo poco o mucho, que yo sé, se los comparto, con mucho cariño, espero, se dé su agrado, y si les gusta, un dedito arriba, y recuerden, siempre, mi palabra, desde que yo empecé, mi canal, ya van a ser cinco años, que siempre, lo que hagamos, en nuestra cocina, lo hagamos con amor, porque con amor, nos va a quedar delicioso, aunque sea un platillo, muy sencillo, y muy humilde, amor y paciencia, lo que necesitamos, para que nos quede rico todo, muchas gracias, yo les deseo siempre, lo mejor, que Dios los acompañe, siempre estén bien, y, si Dios lo permite, ustedes también, me dan permiso, los voy a esperar, en otra receta más, les recuerdo, subo receta los viernes, si gustan buscarme, aquí los espero, en esta es su cocina, cocina de mamá nena, muchas gracias, les mando un beso, un abrazo, mil bendiciones, y, y, y,